En este video tutorial vamos a instalar una alternativa a Laragon para todas aquellas personas que no tengan windows 10 por ejemplo si tú tienes windows 7 windows 8 windows 8.1 pues Laragon no va a poder instalarse en tu sistema entonces lo que vamos a hacer es recorrer a champ que es otro conjunto de servidores y nos vamos al sitio oficial aquí en el sitio oficial ya nos muestra los instaladores para los tres sistemas operativos también cabe destacar que lo puedes instalar en linux solo que en linux lo más recomendable es usar lamp y bueno aquí tenemos ya ubicado champ vamos a darle un clic para iniciar la descarga que se iniciará en este momento justo en este momento ya por aquí va en algunos segundos ya lo tendremos disponible para instalar una vez que se descargue el archivo vamos a proceder a instalarlo y de la misma manera que Laragon este también pide una ubicación dentro de nuestra carpeta del disco local C o en alguna otra ubicación que tú lo requieras bueno entonces vamos a darle un clic a champ esperamos unos segundos a que nos muestre la ventana de instalación aceptamos los cambios y entonces vamos a continuar aquí con la instalación la primera ventana emergente es esta donde nos indica que tenemos en activado el control de las cuentas de usuario podemos omitir la notificación no pasa nada le damos en ok y a continuación iniciará el asistente de instalación de champ vamos a darle el siguiente vamos a dejar todo marcado ver puedes visualizar que tiene todos estos componentes el servidor web apache el servidor de base de datos mysql file site para subir todos los archivos al hosting y bueno otras herramientas vamos a darle en siguiente lo dejamos así por defecto si tú quieres cambiar la ubicación de tu carpeta adelante en mi caso la voy a dejar así le damos clic en next y el lenguaje por defecto pues tú puedes elegir entre inglés o alemán en este caso lo dejo con inglés y vamos a desmarcar esto si no nos va a abrir el sitio web y pues bueno si no queremos distracciones pues lo desmarcamos le damos clic en siguiente siguiente y en este momento ya comenzó la instalación de champ una vez que ya está finalizando la instalación y nos muestra la alerta de seguridad de windows para dar acceso al servidor apache y en este momento ya nos muestra la ventana donde nos indica que debemos finalizar el wizard y que si queremos abrir el panel de control entonces vamos a dejar marcada la opción le damos clic en finish y a continuación tendremos una ventana donde podremos gestionar los servicios y aquí surge un detalle me indica que el puerto 3306 ya está en uso porque tengo el aragón en el sistema operativo en el video anterior instalé el aragón que pasa si tienes más de un servidor de base de datos o más de un servidor web pues debemos empezar a trabajar con los puertos entonces lo que vamos a hacer a continuación para arreglar este detalle es que debemos ingresar al archivo php punto un punto ini que se encuentra dentro de la parte de la configuración perdón en my punto ini es este y vamos a buscar el puerto aquí está puerto 3306 vamos a poner el 3308 por ejemplo y vamos a seguir buscando aquí está otra vez lo cambiamos y vamos a buscar aquí con el menú de buscar sería este 3306 para buscar otra coincidencia estos son comentarios parece que ya está ok entonces vamos a guardar este archivo listo y ahora vamos a tratar de iniciar el servicio y listo en este momento ya está iniciando por el puerto 3308 vamos a darle acceso a este servicio perfecto y ya está ahora qué es lo que vamos a hacer pues previamente ya teníamos mysql workbench este de aquí entonces si no se quieres utilizarlo también con el servidor mysql que viene en shamp lo único que debemos hacer es establecer esa conexión y para ello pues vamos a poner aquí no sé shamp el usuario sería root pero el puerto 3308 porque es el que ya cambiamos le damos esta conexión me indica que este la conexión marca una advertencia pero no hay problema si es compatible ahí está le damos en ok y ya entramos al servidor mysql pero dentro de shamp y listo si queremos ver las bases de datos simplemente ejecutamos el comando y listo pero recuerda que estas bases de datos están dentro del servidor mysql pero de shamp si queremos ver las del aragon pues también habría que este lanzar la pues la instancia de este del aragon este es el aragon de una vez le voy a cambiar el nombre y aquí voy a indicar que este es de el aragon para que no me pierda aquí en las las configuraciones entonces esta es el aragon como la contraseña respectiva y entonces aquí ya tenemos el aragon este shamp y este es el aragon para ver si hay diferencia entre los dos pues vamos a lanzar el mismo comando y recuerden que aquí ya teníamos una base de datos de este perdón un nuevo usuario que en este caso es el usuario de user ad y este es shamp pues bueno hasta aquí nos quedamos en este vídeo